titular de Derecho Administrativo aquí en la Universitat de València y hoy nos va a preguntar cuáles son las posibilidades para la planificación supramunicipal de los usos del suelo para ordenar y limitar la actividad comercial. En este sentido ha trabajado mucho relacionado con la economía colaborativa y con el gobierno local y seguro que nos puede dar muchas ideas al respecto. Cuando quieras. Muchas gracias. Voy pasando la presentación. Pues no, me matizo desde... Mira, sí, pues con... Sí, pues hice pantalla como si fuera de la matizada. Vale, pues... ¿Me la has puesto tú, Vito? Vale, pues buenos días a todos. Vale, ahí está. Buenos días a todos. En primer lugar, lo que quería hacer yo es, bueno, dar las gracias a todos los que estáis ahí por seguirnos en esta jornada sobre un tema que decía Claudia al principio, que es muy específico, pero yo creo que es también evidentemente muy, muy, muy interesante y muy importante. Muy importante por las repercusiones que tiene económicas y sociales. Con lo cual es un tema que es lógico que genere interés porque nos jugamos mucho todos en ello. Algunos se juegan, además, muchísimo dinero y por eso hay conflictos judiciales de enorme interés. Pero la sociedad en su conjunto se está jugando cómo ordenar determinadas cosas y determinadas actividades. Esto hace que sea lógico que todos le demos una pensada. Bueno, entonces, en primer lugar, ya digo, muchas gracias a todos vosotros por estar ahí y también a los que estaréis viendo estos vídeos después. Me alegra mucho, además, ver que no solo hay queridos colegas, como decía Marta, entre los asistentes, sino que tenemos a algunos alumnos de máster que sin necesidad de estar obligados a estar aquí veo que están, lo cual es muy de agradecer. Tenemos también incluso a algunos alumnos del grado que sin necesidad de estar obligados a estar aquí. Es un placer y esto me lleva a una cosa en la que quería dedicar un minuto, aunque no vayamos muy bien de tiempo y luego a lo mejor me falte, pero es importante. Quería aprovechar esto para demostrar y para agradecer la labor fantástica que hace un grupo de jóvenes investigadores del Departamento de Derecho Administrativo de la Universidad de Valencia y que son los responsables de esto. Es verdad que les han dado una ayuda, pero lo han hecho ellos. Y entonces tenemos a Adrián Palma, tenemos a Alba Soriano, tenemos a Víctor Bettencourt y sobre todo en este caso tenemos a Claudia Jimeno, que es la que ha organizado todo y se lo ha currado y le ha salido una jornada fantástica en la que vamos a aprender todos mucho y lo estamos haciendo ya. Así que, de ahí voy. Muchísimas gracias. Bueno, después de la fantástica presentación que ha hecho Marta, hay algunas cosas que creo que van a continuar de forma natural. Porque, ¿de qué voy a hablar yo? Yo voy a hablar de cómo, a partir del derecho de la Unión Europea, el rito tradicional que se produce entre una determinada pulsión pública o pulsión social por regular la actividad comercial al amparo de una serie de justificaciones para tratar de proteger una serie de valores que se entiende que son dignos de protección, cómo eso choca con una lógica, que es la lógica de la eficiencia económica, tiende a considerar que cuanto menos restricción, mejor y que el buen funcionamiento del mercado requiere que las restricciones sean, no inexistentes, pero sí las menores posibles y que en todo caso estén siempre extremadamente justificadas y sobre todo, lo comentaremos después, que esos valores que puedan justificar la restricción no sean en ningún caso valores respecto de cómo queremos que funcione el mercado o cómo queremos que el mercado priorice. Porque quien tiene que priorizar es el mercado a partir de criterios de eficiencia y no la sociedad introduciendo otros valores. Podremos introducir limitaciones por otro tipo de razones y a partir de ahí, a lo mejor algunas son aceptables o no. Pero alterar la dinámica de funcionamiento del propio mercado está mal visto. Bueno, hay una tensión, que es una tensión semejante a la tensión que nos ha estado explicando Marta Lora sobre cómo, por ejemplo, hay una tensión entre urbanismo y derecho ambiental, usos del suelo y derecho ambiental y cuestiones ambientales y se produce aquí una evolución muy parecida a la que nos ha contado Marta Lora y la que tiene explicada en ese libro sobre la europeización del derecho urbanístico, que es un libro fantástico. Ella decía, no quiero hacer publicidad porque no es algo que se me ve bien, ¿no? Y creo que es verdad que a todos se nos da un poco... Bueno, hay gente que se le da bien, pero es verdad que yo creo que los que estamos aquí nos salta muy bien, entonces es bueno que te la hagan otros. Entonces yo la hago yo y a todos los que estéis ahí, si no conocéis el libro, que supongo que la mayoría lo conoceréis, os lo recomiendo yo porque es un libro fantástico, ¿no? Y que yo creo que explica muy bien una cuestión que ahora vamos a ver también, que es como el derecho europeo, sin tener necesariamente la competencia para hacer ciertas cosas, poco a poco se la va apropiando y utiliza títulos de intervención, en principio pensados para otra cosa, para regular también, pues en este caso, el urbanismo. O determinar indirectamente cómo el urbanismo, sobre el que no tiene ningún título de intervención, ha de conformarse. Bueno, esto mismo lo vamos a ver en lo que tengo que contar yo, porque el derecho europeo no tiene títulos de intervención sobre el urbanismo, pero acaba interviniendo, pero no tiene títulos de intervención también sobre otros problemas, que van a aparecer aquí. Yo voy a tratar un poco de poner en suerte, como en este conflicto que decía yo, entre el funcionamiento del mercado y con esa búsqueda de eficiencia, y esos otros valores de las sociedades, acaba apareciendo el derecho europeo por rendijas que a lo mejor no nos esperábamos, pero que conforman de forma muy importante lo que ahora pueden hacer o dejar de aparecer las distintas autoridades nacionales. Para ir empezando, sí que quería yo situar algunas ideas previas, que son ideas de marco muy general, pero que conviene tener en cuenta. La primera, la tenéis ahí indicada. Históricamente, hay un conflicto entre la lógica de la eficiencia de la actividad comercial y la importancia que nuestras sociedades han dado a otros valores. Esto se remonta al mismo origen de las sociedades humanas. Ahora, quizás, no tenemos una percepción completa sobre esto, porque vivimos en sociedades que son sociedades capitalistas y economías de mercado y la mayor parte de todos nosotros hemos vivido, desde que nacimos, en sociedades capitalistas y en economías de mercado. Es decir, a lo mejor hay ciudadanos españoles que todavía recuerdan y fueron socializados en la autarquía franquista, que era un poco distinta, o podemos tener a europeos que vivieron y fueron socializados en su primera juventud en sociedades comunistas, que aplicaban una lógica distinta. O, por ejemplo, hay todavía sociedades en otros continentes que tienen unas dinámicas de mercado menos desarrolladas. Pero nosotros hemos sido socializados en una dinámica de mercado. Entonces, nos cuesta entender que hay determinadas pulsiones contra mercado que históricamente han acompañado a la socialización. Y para eso, si echamos la vista atrás y vemos la literatura, pero literatura no tan antigua. Es decir, si nos vamos a la odisea de Homero, que sí es antigua, vemos que ahí la lógica de mercado no existe. Es decir, las relaciones entre grupos funcionan a partir de otros momentos. Y el comercio, el mercado, el comprar y vender, es muy marginal de la actividad humana y de los grupos y mal vista. Vista con sospecha. Se acepta cuando no hay más remedio, pero es vista con sospecha. Esto es muy antiguo, pero ya digo, hasta hace un siglo, un siglo y medio, era muy habitual. Y, por ejemplo, en la literatura de todo el siglo XVII, el siglo XVIII, se ve, se percibe. Hay un libro precioso sobre esto que yo no sé si conocéis. Si no lo conocéis, os lo recomiendo. Que es un libro de un sociólogo español, jovencito. Bueno, digo jovencito porque tiene mi edad. O sea, unos cuarenta y pocos. ¿Vale? Pero jovencito. Que es César Rendueles, que es un sociólogo muy listo, asturiano. Tiene un libro fantástico que se llama Capitalismo Canalla, en el que repasa a partir de la historia de la literatura cómo se ha ido viendo la actividad comercial. Y él pone ejemplos divertidísimos y muy interesantes, ¿no? De Robinson Crusoe, de los miserables. Es decir, cómo la historia de la literatura nos demuestra que nuestras sociedades, hasta hace bien poco, al capitalismo y al mercado, de esa búsqueda del beneficio por el beneficio y de la eficiencia, lo han sospechado. Han reconocido que a veces era útil, pero que, ojo, no formaba parte de las reglas al uso de socialización. De hecho, una cosa que él cuenta, y si lo pensamos tiene razón, es que, en general, el comportamiento humano fuera de las relaciones de mercado es bastante distinto al comportamiento humano en las relaciones de mercado. Por ejemplo, en el comportamiento social, de un grupo está mal visto engañar o ocultar información a quienes te rodean y con quienes convives. Y está mal visto esperar una retribución inmediata respecto de cualquier cosa que aportas. Estos son normas tácticas sociales, en cambio, cuando estamos en las relaciones comerciales, desaparecen. Y pasamos a aceptar, como normal, que lo que te pueden es engañar o ocultar información, que, de hecho, si tienes más información, lo que tienes que hacer es usarla para obtener un mayor beneficio, etcétera, etcétera. Todas las empresas que ahora hacen trading online se basan en eso, en tener cuantos más datos sobre nosotros mejor para poder ajustar el precio y sacar el máximo beneficio ellos. Esto es una actividad que nosotros aceptamos respecto de las lógicas de mercado, pero que, en general, no aceptamos en el resto de nuestra vida social. Bueno, no te voy con esta pequeña introducción. Voy a que esto explica muchas de las restricciones históricas, jurídicas, a la actividad comercial. Porque no es la eficiencia económica estricta el único valor que nuestras sociedades han contemplado. Por ejemplo, las restricciones sobre los días de mercado, explica en el libro César Rendueles, y lo documenta históricamente, tenían que ver, no con que es que organizativamente estuviera una vez al mes o luego una vez a la semana, no, tenían que ver como que se veía mal que hubiera mercado. Y se aceptaba porque no había más remedio para conseguir todas las cosas, excepcionalmente ese ámbito en el que las reglas sociales eran distintas y quedaban deformadas. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Por qué hago esta introducción? Porque lo que vamos a ver ahora de conflictos que minan la eficiencia económica, probablemente, y por eso los economistas lo ven muy mal, pero defienden otros valores sociales, no es algo nuevo. Es algo que todas las sociedades han hecho. Limitar los días de mercado, limitar las normas, tratar de proteger el medio ambiente, la cohesión social, tratar de proteger que el grupo pueda trabajar, que el grupo pueda tener una forma de vida. Todos esos son valores que a veces el mercado y la lógica de mercado mina. Y socialmente, muchas veces, se han emitido normas limitando el mercado y la lógica de mercado para contenerlo. Y el conflicto que vamos a ver hoy no es sino una manifestación moderna y en otros términos y dentro de una sociedad de consumo capitalista, esta misma realidad. Primer elemento introductorio. Segundo elemento introductorio. El marco importa. Y esto lo vemos a lo largo de la historia y tiene que ver con la primera idea que comentaba yo. Una de las constantes que vamos a ver en los conflictos que vamos a analizar es que cuanto más reducido es el ámbito territorial, más tendencia hay a que sean sentidas como aceptables determinadas limitaciones a la lógica de mercado y de la eficiencia. Y en general lo que vemos es que son los municipios los que quieren establecer limitaciones superiores autonómicas o estatales en general lo ven mal y luchan contra estas limitaciones. Por ejemplo, de horarios comerciales en nuestras ciudades. Hay muchas ciudades que intentan limitar los horarios comerciales. ¿Por qué? Pues, por ejemplo, en el modelo alemán donde esto es muy habitual porque entienden que la socialización y la necesidad de descanso y el derecho a descanso de todos los miembros de esa comunidad se ha de preservar. Pero también, y eso lo vemos más en el caso español, como medida competitiva para defender a los negocios de una determinada población los negocios de casa y entonces te dicen no, es que estás protegido a los de casa. Claro, estoy protegido a los de casa porque yo quiero que la gente que vive en mi ciudad pueda trabajar y pueda trabajar obteniendo un beneficio que le permita vivir sin deslomarse. Entonces, si yo creo que limitando los horarios comerciales voy a impedir esto aunque sea generando ineficiencias globales porque voy a dificultar la competencia de grandes conglomerados que lo que tienen es asalariados a los que tienen en nuestras condiciones laborales peores aunque yo pierda eficiencia social global como estoy protegiendo el bienestar de la comunidad lo veo positivo. Y desde la lógica de la comunidad es más fácil ver esto aceptable. No porque lo digo que sea más fácil verlo aceptable sino porque empíricamente así es. Y la prueba es que desde dónde nos vienen normalmente estas restricciones desde las entidades locales. Y las comunidades autónomas o los entes regionales a nivel europeo suelen ser ya más tendentes a favorecer la lógica de la eficiencia en cambio los entes nacionales en España lo hemos visto muy recientemente todas las medidas de liberalización vienen de gobiernos estatales que de hecho incluso luchan competencialmente con las comunidades autónomas cuando las comunidades autónomas establecen restricciones. El caso de la batalla por los horarios comerciales es paradigmático. Distintas leyes autonómicas que son las competentes diciendo este horario comercial así vamos a limitar esto si la tienda tiene más de X metros cuadrados o más de X empleados el horario distinto a los de las que son más pequeñas que a esas les damos más libertad para que puedan competir. Y frente a eso tienes una legislación estatal que intenta inventarse apropiarse o expandir títulos competenciales por ejemplo el título competencial en materia de unidad de mercado con la regente ley de garantía de la unidad de mercado que justamente lo que busca es impedir esto es impedir que las comunidades autónomas siendo competentes puedan utilizar esta... porque desde una lógica estatal más elevada más lejana de los intereses concretos de los ciudadanos y de los grupos sociales que se relacionan entre sí o nos relacionamos entre sí de forma más directa ven más como positivo el beneficio económico y la lógica económica de la eficiencia que es también un valor importante porque evidentemente las sociedades necesitamos eficiencia económica en un contexto en el que estamos inevitablemente compitiendo unos con otros. por encima de eso la Unión Europea tiene esta misma aproximación que la del Estado ampliada es decir la Unión Europea ya directamente va por decirlo así a saco en términos de garantía de la eficiencia unidad de mercado etcétera etcétera y ahí os pongo yo la Unión Europea La Unión Europea en primer lugar se sitúa en ese plano muchísimo más alejado y entonces funciona con una lógica mucho más tendente a favorecer la idea de eficiencia de mercado de liberalización por su propia naturaleza estructural de lo arriba que está a partir de lo que acabo de explicar pero también porque como entramado regulatorio desde su origen es un entramado regulatorio destinado básicamente a conseguir la creación de un mercado común y de de un mercado común desde una perspectiva económica que supere las diferencias y las regulaciones nacionales y que poco a poco construyendo un entorno de libertades económicas que la propia lógica de sus fines y de las competencias que tienen le va a llevar a adoptar una posición más más tendente a velar por la eficiencia y eso lo hemos y lo vamos a ver lo cual no quiere decir que sea totalmente inmune a las presiones que vienen de abajo y de hecho una de las cosas interesantes que vamos a ver hoy es como en los últimos tiempos la Unión Europea está virando y está virando porque la presión que viene desde abajo le ha hecho ver que tiene que atender algunas de estas reclamaciones basadas en valores distintos al de la pura eficiencia ¿por qué? porque la Unión Europea también es un artefacto institucional y burocrático pero también necesita un mínimo de legitimidad democrática y evidentemente se tambalaría totalmente si no hubiera un respaldo social y el respaldo social lo pierdes si no se corresponde lo que haces o se deja de corresponder de forma muy sustancial con la demanda social más o menos generalizada que viene desde abajo y es interesante ver que en los últimos años esta última década de crisis económica la demanda social que ha venido desde abajo ha sido muy tendente a decir oiga ponga un freno usted a esto ¿no? han reaparecido algunas de las viejas críticas y desconfianzas hacia los bugoneros que venían a la aldea a vender cosas ¿no? aunque sea de formas distintas ¿no? ahora el bugonero es Amazon o el bugonero es la cadena de supermercados que se instala en el centro de la ciudad y liquida inmediatamente el tejido de comercio local este artefacto institucional que es la Unión Europea ojo y lo quiero recordar también aunque sea muy obvio que actúa por títulos jurídicos lo comentaba antes Marta que a veces no son exactamente los que uno prevería pero acaban teniendo incidencias sobre el urbanismo y ojo también es un artefacto jurídico y es un artefacto jurídico que ha provocado un efecto que en el caso español es muy claro de desplazamiento y desconstitucionalización absoluta de las reglas constitucionales en materia de regulación de la actividad económica hay toda una serie de reglas en la constitución española que a día de hoy nosotros yo creo que que se siguen explicando no entiendo por qué porque a día de hoy son letra constitucional muerta todos los artículos referidos a la intervención económica del Estado el artículo 128 de la constitución que permite la monopolización de completos sectores de la economía si hay un interés público porque así lo decide el legislador todo esto a día de hoy es letra muerta constitucional porque es en todas estas cuestiones el marco jurídico de lo que se puede hacer o no se puede hacer de los límites o no los límites viene de la Unión Europea y lo que tiene que hacer el derecho español tanto estatal como autonómico es dentro de esos límites encontrar una salida y todas las discusiones y todas las playas que vamos a ver ahora tienen que ver con esto con cómo se intentan adaptar los marcos estatales y regionales a ese marco que actualmente da la Unión Europea con un control de constitucionalidad respecto de las medidas de actividad económica y de regulación de la actividad económica que ya es innecesario porque el control equivalente a la constitucionalidad lo está haciendo el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y ya está esto hay que tenerlo claro y hay que tener claro y es la última idea de la introducción que la Unión Europea en este proceso ha cambiado también su aproximación se ha ido haciendo más ambiciosa esto pasa y de hecho lo que contaba Marta de cómo paulatinamente a partir de unas determinadas competencias ha ido extendiendo su capacidad de actuación a otros muchos ámbitos que inicialmente no estaban previstos es prueba de cómo la Unión Europea se va haciendo más ambiciosa se va haciendo una más ambiciosa y cada vez aspira a regular más cosas y aspira a regular más cosas porque entiende que cualquier cosa que tenga incidencia muy indirecta con sus títulos competenciales ella tiene capacidad de regularlo usando sus títulos competenciales lo cual tiene el problema de que a veces la regulación como es indirecta es poco eficiente y no acaba de estar bien ajustada es el problema de que si tienes un palo y solo tienes un palo y tienes poder para usar ese palo para muchas cosas pues acabas usando el palo para como bastón lo usas para darle un palo a alguien lo usas a lo mejor para hacer los objetos en la tierra si tienes que excavar pero en el fondo el palo no es lo más eficaz del mundo para todos para hacer los objetos en la tierra si tuvieras una zara estaría mejor la Unión Europea tiene un palo y lo usa y lo usa de forma muy potente porque puede porque en el fondo es a día constituyente la norma constitucional respecto a los instrumentos pero no siempre es la forma más eficaz de actuar como lo hace la Unión Europea porque como no tiene los instrumentos los ha ido acogiendo por vía jurisprudencial y por vía de la actuación de la comisión a veces no es lo más eficiente y segunda idea sobre cómo se ha transformado la Unión Europea la Unión Europea y los tratados piensan y de hecho si os acordáis en España cuando entramos en la Unión Europea bueno si os acordáis los que tenéis mi edad o más siempre se hablaba del mercado común España entra en el mercado común porque la lógica de los tratados originarios es crear un mercado común ahora hablamos siempre de mercado único esta es una evolución que se ha producido sin que se hayan cambiado sustancialmente las previsiones de los tratados al respecto se ha producido por el incremento de la ambición de la Unión Europea y el incremento capacidades que le reconoce el Tribunal de Justicia de la Unión Europea a la Comisión y a las instituciones europeas y al Parlamento haciendo reglamentos etcétera etcétera en los procesos legislativos se les permite se le ha ido permitiendo más ambición y esa ambición ha transformado lo que es la propia Unión Europea no es lo mismo construir un mercado único sobre todo no es lo mismo porque no deja la misma libertad a los estados miembros lo explico brevemente muchos de vosotros ya lo sabréis pero quizás vosotros no y creo que tiene sentido un mercado común significa y era la lógica que se quería crear un entorno de libre comercio donde todo el mundo pudiera actuar con las mismas reglas y fueran igualmente lo cual significa que los países tienen que tratar y comprometerse a tratar de forma igual a todos los competidores pero no significa que todos los países tengan que tener las mismas reglas respecto de todo eso es un mercado común es decir tú podías tener unas reglas españolas sobre comercializar productos y servicios y siempre igual trataras en igualdad de condiciones a todos los socios a todos los nacionales empresas y ciudadanos del resto de países de la Unión Europea no había ningún problema estaba respetando las reglas del mercado común no distorsionabas la competencia un mercado común simplemente se preocupa de no discriminar y garantizar la competencia un mercado único empieza a uniformizar las reglas el cambio se produce cuando la primera sentencia importante al respecto como sabéis es casi de dirección el cambio se produce cuando el tribunal de justicia empieza a decir oiga es que yo entiendo que ciertas normas que usted tiene distintas en el fondo también suponen una quiebra de la competencia y entonces no las voy a autorizar y yo me voy a robar la competencia para decidir cuando esas reglas van contra la competencia y a partir de ahí voy uniformizando en el caso Casis de Dijon ya sabéis que el Casis es una bebida un pastís un tipo de bebida alcohólica tradicional de ciertas zonas de Francia pero también de ciertas zonas y para venderse como pastís en Alemania había un límite de graduación alcohólica que era diferente de Francia y entonces una empresa de Dijon que hacía pastís y como el pastís en Francia tiene una graduación alcohólica diferente no lo podía vender en Alemania como pastís y entonces Alemania se defiende diciendo oiga yo estoy aplicando la misma regla a todos a mis empresas y a las otras el tribunal de justicia dice no es que esa regla suya genera un efecto indirecto de discriminación con lo cual aunque usted esté respetando la lógica del mercado común esto es discriminatorio esto va contra la competencia usted tiene que armonizar la norma bueno por esta vía poco a poco hemos armonizado las normas pero al armonizar las normas lo que pasa ¿qué es? digamos que estamos convirtiendo una norma que era más las libertades comunitarias de circulación de crecimiento etcétera el tribunal las va convirtiendo en normas sustantivas en normas que en su esencia en su interior tienen un elemento de sustantividad que se supone que el tribunal tiene que desentrañar o puede desentrañar o tiene competencia para desentrañar e imponer al resto de Estados miembros ¿cuándo lo hace? cuando le considera a partir de la lógica económica la lógica de recursos la lógica de empresas que recurren y su propia visión liberalizadora lo cual llega a situaciones como la que recientemente es hace 5 años pero yo creo que es el final de esta evolución y se ve bastante bien la famosa sentencia que conocéis del tribunal de justicia en la Unión Europea de varias compañías de Banco Coste que van contra el reino de España porque la norma española en materia de navegación aérea la clásica norma ley de navegación aérea del año 1960 establecía una regla muy sencilla que es que con el billete de avión la compañía aérea estaba obligada a transportarte el equipaje se establecía un límite que eran los 20 kilos de equipaje pero cada billete que tú comprabas tenías derecho a llevar 20 kilos de equipaje el reino de España decía a ver mi ley de navegación aérea es la misma para todas las compañías aéreas las compañías aéreas simplemente saben que cuando venden un billete en España ese billete tiene que transportar que puedes llevar gratuitamente tus 20 kilos de equipaje yo estoy respetando estrictamente la lógica del mercado porque no estoy discriminando a nadie las compañías aéreas lo que dicen es que esto es una barrera competitiva porque les genera problemas porque en otros países esa regla no existe y que además para ellos es mejor porque es más eficiente porque así discriminan por precios etcétera el reino de España considera que es una medida de protección de los consumidores que es una forma de garantizar que los consumidores van a tener un derecho y van a tener mejor servicio mientras que las compañías dicen que no que a largo plazo el mejor servicio es poder discriminar porque así cada uno paga ajustado porque así pueden bajar precios son dos lógicas diferentes respecto de cómo afrontar la regulación ambas legítimas y seguro que hay gente que prefiere una y otros que prefieren otra eso depende de la valoración a qué da cada uno más importancia incluso de ideologías o de qué piensa uno que es más eficaz o más importante en la vida son perfectamente legítimas ambas y históricamente la Unión Europea habría dicho es perfectamente legítimo además el reino de España tenía aquí un argumento que era decir oiga me está diciendo usted que en un mundo actual donde las compañías aéreas además tienen páginas webs que permiten discriminar incluso individualmente dependiendo de quién ha accedido son incapaces de articular un sistema en virtud del cual cuando se compra el billete desde España y para salir desde España o para ir a España no pueden incluir en su software de contratación que en ese caso va el billete es decir la dificultad técnica es irrisoria es mínima no es una barrera de entrada en una barrera competitiva real sin embargo el Tribunal de Justicia aplica esta visión que digo yo en el que cuestiones más de tipo procedimental formal de garantía de derechos procedimentales formales para la construcción del mercado común la sustantiviza y entonces entiende que la propia libertad de establecimiento y la libre circulación y la libre prestación de servicios introduce un elemento en favor de las alternativas regulatorias más liberales y entonces le dice al Reino de España que la suya es la que va contra la libre circulación no solo dice que es que va contra la libre circulación el que hay una normativa diferente que no tendría por qué haber sido así es que encima se arroba la capacidad para determinar cuál de las diferentes legislaciones en conflicto es la que va contra la libertad de circulación porque otra cosa que podría haber dicho el Reino de España a mí que me cuenta pues se disminen las otras ¿no? porque la mía pero el tribunal entiende que la de España es la que va contra la libertad de circulación bueno esto es un ejemplo de cómo la evolución de la jurisprudencia se arroba competencias usa su palo que son las competencias en materia económica de libre competencia de libertades de circulación para expandirse a muchos dominios aquí se carga una norma en materia de protección de los consumidores y esto es lo que ha pasado también con el urbanismo ¿vale? voy a pasar la 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 diapositiva vale el el yo tengo el problema de que hablo mucho y me enrollo pero bueno me he enrollado mucho en esta primera parte voy a ir mucho más rato ¿vale? no no os preocupes bueno esta esta lógica de la Unión Europea está plasmada en la lógica de la directiva de servicios que como sabéis es muy importante y moldea mucho como vamos si diréis que tiene que ver la directiva de servicios con el urbanismo pues tiene que ver porque la lógica esta liberalizadora directiva de servicios y de la protección de la libre competencia es la que el tribunal luego ha aplicado a una serie de normas sobre control de la actividad comercial antes incluso de la directiva de servicios eran vistas con muy malos ojos por la Unión Europea la directiva de servicios lo que hace es plasmar y positivizar de forma normativa de forma equivalente a una ley para toda Europa y además a una ley con un rango ya digo constitucional porque se nos impone el ordenamiento jurídico y es la que determina lo que podemos hacer o no una idea muy sencilla y la idea muy sencilla es la administración no puede establecer regulaciones de la actividad económica que sustituyan al mercado a la hora de determinar cuál es el cruce más eficiente y correcto de oferta y demanda para asignar recursos en una sociedad esa es la lógica de la directiva de servicios esta función asignar recursos y decidir cómo es más eficiente socialmente que se distribuyan los recursos la hace el mercado mejor que los poderes públicos con lo cual sólo cuando haya valores que sean extramercado ajenos al mercado ajenos a la lógica de atribución de bienes de recursos de distribución de recursos sólo en esos casos vamos a poder imponer restricciones y además estas restricciones han de ser restricciones muy justificadas porque han de venir cualificadas por la existencia de un valor social de una necesidad social dice la directiva pero una necesidad social que ha de ser imperiosa sólo cuando haya necesidad imperiosa podemos articular un sistema de autorizaciones previas sólo cuando haya una necesidad imperiosa se pueden establecer estos límites y estas necesidades imperiosas las vamos a mirar con malos ojos a partir de un listado que es el famoso listado del artículo 14 de limitaciones o consideraciones que están directamente prohibidas que en ningún caso se pueden atender y el del artículo 15 que son las que son sospechosas y si vemos los listados del artículo 14 y del artículo 15 vemos que todo lo que está prohibido o es sospechoso es lo que en el fondo entiende la Unión Europea que son inmiscuciones es inmiscuirse en la lógica de mercado es decir el mercado hay que dejarlo funcionar a su aire porque todo lo que sea introducir elementos que alteren la forma en la que el mercado cruza oferta y demanda es introducir desviaciones no deseadas esta es la posición de la Unión Europea plasmada en la directiva de servicios que se manifiesta en otras restricciones que como sabéis pues las restricciones de que no se puede limitar el número de participantes en el mercado sólo en situaciones excepcionales como no si se limita el número de participantes en el mercado en ese caso las autorizaciones o los títulos de acceso al mercado han de ser temporales etcétera bueno en general la lógica de servicios es correcta es decir es bastante razonable es verdad que si estamos en términos de mercado es sensato y coherente establecer este tipo de limitaciones a la posible intervención estatal el único punto débil o el gran punto débil de la directiva de servicios y lo que ha generado conflictos en su aplicación es la forma en la que minimiza la posibilidad de que existan otros intereses sociales que puedan legítimamente limitar el funcionamiento del mercado es verdad que se reconoce como cláusula de salvaguarda pero dentro de muchas cautelas y dentro de la limitación social imperio ¿qué es lo que ha ocurrido? pues lo que ha ocurrido es que aunque la norma la directiva de servicios y las normas que a su amparo de garantía de la unidad de mercado por ejemplo en países como España han ido produciendo copiando mucho esta lógica de directiva de servicios luego se ha producido una una reacción general no solo en España de normas actuaciones de administraciones públicas que donde dicen necesidad social imperiosa han dicho vale muy bien es que esto para mí es imperioso es decir las necesidades sociales imperiosas que para la Unión Europea tendrían que haber sido mínimas en la realidad de la aplicación en los distintos países y también en España han sido muy generosas y han sido muy generosas porque hay una demanda social vale bueno y ahí os he ido poniendo distintos conflictos vale distintos conflictos sobre estas cuestiones y básicamente vamos a analizar tres muy brevemente en tres sentencias del Tribunal de Justicia la primera es una sentencia muy interesante desde 2018 y ¿sí? sí es que es una posterior vale es una sentencia que a mí me parece muy interesante que es porque es de ya digo es de 2018 y es una sentencia que contradice una previa sentencia de 2011 vale y por eso me parece interesante justamente por por esa evolución porque tenemos teníamos en 2011 una sentencia de del Tribunal de Justicia que respecto de una regulación catalana de la Generalitat de Cataluña que es ejemplo de esto que decía antes ¿no? de unos poderes regionales más embáticos con establecer límites pues la Generalitat de Cataluña ya sabéis en Cataluña es botiguers ¿no? la antigua Convergencia de Unión que era el partido es botiguers depresionaban tal hombre no me dejes no querían que hubiera grandes centros comerciales porque entendían que los centros comerciales que sí están muy bien a la gente le gustan son muy eficientes etc pero se cargaban el tejido comercial y del pequeño botiguero de muchas zonas de muchas comarcas de la gente se hacen una ley anti centros comerciales poniendo muchas restricciones y la hacen a las bravas diciendo no se ponen centros comerciales más allá de que haya si ya hay alguno en un radio tal etc etc y a los que se pongan les ponemos todas estas limitaciones es decir no era una norma urbanística era una norma comercial y esto en una sentencia de 2011 lo liquida bueno como en la vida cuando se te cierra una puerta a veces se abre una ventana o al menos la intentas abrir ¿qué hace la Generalitat de Cataluña? dice bueno yo no puedo actuar por aquí ¿dónde no tiene competencias la Unión Europea? en el urbanismo pues voy a intentar introducir la limitación vía urbanismo y entonces en las normas urbanísticas catalanas y en la planificación territorial catalana empiezan a introducir restricciones a los centros comerciales y que ellos lo que dicen es yo no voy a impedir que haya centros comerciales porque no puedo la Unión Europea me ha dicho que no puedo pero lo que voy a hacer es decir que cuando haya un centro comercial les voy a obligar a una serie de obligaciones y cargas urbanísticas mayores ¿por qué? porque como cargan el territorio sobrecargan el territorio generan flujos de tráfico enormes generan afecciones ambientales etcétera yo entiendo que son actividades que requieren de unas exigencias urbanísticas mayores y les pongo un estándar de exigencia mucho mayor desproporcionadamente mayor a juicio de las grandes superficies comerciales que son quienes recurren y no solo de un centro comercial sino que y ahí está la trampa como el urbanismo tiene siempre elementos de discrecionalidad en la planificación esto permite introducir una fecha de discrecionalidad a la hora de no aprobar algunos centros comerciales con la excusa de no, yo es que esto creo que en esta zona hay una necesidad de protección especial y cualificada que esto es siempre valorativo pero ¿qué es lo que se hace? intentar conseguir vía urbanismo donde la Unión Europea ha ido expandiendo por ejemplo por cuestiones ambientales su capacidad de inferencia pero no tiene la competencia ni la capacidad para regular con la idea de decir a ver si así consigo lo que no había conseguido por la otra vida lo interesante de esta sentencia de 2018 es que el Tribunal de Justicia acepta la posibilidad teórica de que efectivamente esto sea así y aunque cuestiona un par de elementos de la norma catalana sustancialmente deja que por la vía del urbanismo se incrementen las exigencias y sobre todo que se incrementen cuando hay una prueba objetiva de que el centro comercial genera saturación del territorio o de usos cosa que no es difícil de demostrar si el centro comercial va a ser muy grande y esto da un arma que antes no se tenía por cierto la sentencia es compatible además con las previas decisiones del Tribunal Constitucional español que también había aceptado esta norma catalana aunque en ese caso la discusión había sido más competencial porque lo que le habían dicho es que los catalanes iban contra la ley de unidad de mercado y contra las competencias estatales en la materia de suelo pero el Tribunal Constitucional dijo que no tendrían este primera sentencia que me parece ya digo muy importante segunda sentencia esta sentencia me da un poco de apuro comentarla y paso por encima porque la gran experta en esto que tiene un artículo fantástico sobre ello es Claudia que en el último congreso de la Asociación Española de Profesores de Dice Administrativo presentó una comunicación sobre esta sentencia y está muy bien lo tenéis online y yo os recomiendo que vayáis es una sentencia también de 2018 en la que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en este caso respecto de una ciudad holandesa que había establecido limitaciones para la implantación de tiendas de más de X tamaño y determinadas actividades comerciales de grandes cadenas con la idea de proteger al comercio local de nuevo la misma lógica que la norma catalana es decir, oiga es que yo quiero proteger al comercio local no es eficiente me da igual hay otros valores esto históricamente era siempre rechazado por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y lo interesante es que esta sentencia de 2018 por primera vez lo acepta y lo acepta porque entiende que sí que hay una necesidad social imperiosa en la determinación de que el centro social sea un centro donde pueda haber vida comercial donde no haya solo grandes cadenas donde haya una diferente tipología de comercios donde se pueda esto tiene un valor social y yo esto es algo que creo que todos los ciudadanos percibimos o muchos ciudadanos percibimos que efectivamente tiene un valor social muchísimas ciudades son conscientes de que es importante que los centros urbanos no se queden convertidos en guetos cada barrio dedicado a una cosa y además en muchos de ellos con expulsión de la fauna comercial local propia pero que históricamente la Unión Europea no era nada empática y la sentencia es muy importante porque lo reconoce y además reconoce que lo puede hacer un pequeño ayuntamiento o un ayuntamiento mediano es decir que ni siquiera hace falta que lo haga el Estado lo cual se corresponde con la tercera sentencia que es de año que en este caso tiene que ver con restricciones también urbanísticas y de zonificación urbanística introducidas por ciudades francesas frente a la actividad de Airbnb y del alojamiento turístico de corta duración la misma lógica yo tengo una actividad que si vamos a un sistema a una cuestión de eficiencia está claro que es mucho más eficiente está claro que estas plataformas tienen éxito porque la eficiencia económica es mayor al permitir un cruce de la demanda súper rápido súper completo donde tú vas a cruzar oferta y demanda de forma con muy pocas barreras de entrada y podríamos decir con muy pocas asimetrías informativas o menos de las que había antes entre operantes y demandantes aunque hay unas asimetrías informativas de la leche respecto de la plataforma que es quien tiene y controla toda la información pero es decir la eficiencia no la dudo y te dicen los economistas no además si la gente está dispuesto a pagar tanto por alquilar unos días los inmuebles que están en determinadas localizaciones por ejemplo en el centro de las ciudades europeas con más interés turístico pues es más eficiente socialmente en términos muy generales que se dediquen estos edificios a eso porque bueno ya los residentes buscarán otros barrios más baratos pero ahí fíjate si hay todo ese dinero que quiere dedicar la gente a eso será porque es más eficiente socialmente y genera más riqueza socialmente bueno esa es la lógica tradicional pero claro las ciudades dicen si esa será la eficiencia social pero el coste es que tengo barrios enteros sin vecinos o tengo a masas de vecinos que se tienen que ir desplazando de sus barrios tradicionales a otros barrios con unos costes sociales y familiares que a veces son difíciles de valorar pero que existen y luego encima tengo barrios que son en determinadas épocas o en determinadas horas de la semana barrios fantasmas y eso genera más de a lo mejor delincuencia, inseguridad etcétera es decir hay una afección percibida de nuevo desde abajo diferente a la de la lógica económica entonces hay ciudades cada vez más que establecen restricciones y las establecen de nuevo usando el derecho urbanístico ¿por qué? porque como el derecho urbanístico es un arma que sí que tenemos y que no nos la puede quitar la Unión Europea o al menos de momento y la legislación estatal nos predetermina todo en el urbanismo podemos jugar entonces jugando con el urbanismo establecemos zonificaciones y en esa zonificación decimos dependiendo de las zonas no vamos a autorizar unas actividades estas en concreto o las vamos a limitar mucho más esto es algo que tanto la Comisión de Comisiones en España como las Comisiones de Competencia Autonómica por ejemplo la Catalana o la Valenciana son extraordinariamente críticos apoyándose el informe de la Comisión Europea y la Dirección General de la Comisión Europea han ido contra estas contra estas ideas y digamos que la previsión era que el Tribunal de Justicia iba a ser también muy crítico pero lo que hemos visto es que el Tribunal de Justicia ha dicho que no que no ha sido crítico ha dicho que sí se pueden introducir cuando haya una justificación cuando haya una labor de justificación suficiente y además es muy interesante ha aceptado expresamente que se pueden establecer por entes locales y ha aceptado expresamente que se puedan establecer por mecanismos de planificación urbanística ¿qué es lo que estamos viendo en conclusión? lo que estamos viendo es como esa lógica individual de la Unión Europea está siendo cuestionada a partir de una lucha jurídica el derecho es lucha y con una lucha jurídica que está viniendo sobre todo de abajo está viniendo sobre todo de entes locales y regionales porque son ellos los que están percibiendo que hay unos valores y unas necesidades y unos intereses sociales imperiosos en la lógica europea que es cuando se permite la excepción que pueden justificar el que no solo la eficiencia económica de la lógica de mercado cruzando oferta y demanda sea el único criterio a atender y están permitiendo producir restricciones pero ¿cómo lo están haciendo? si os fijáis ¿cuál es el leitmotiv de las tres sentencias? el leitmotiv de las tres sentencias es que en las tres usan el urbanismo y ahí es a donde iba yo para limitar la actividad local y la actividad a aspectos no locales y no solo supramunicipales comercial ¿cuál es el gran arma la gran arma que tienen a día de hoy los entes locales y las comunidades autónomas? el urbanismo y si se usa y esto y es con lo que quiero acabar nos lleva a conflictos de aquí voy a poner dos ejemplos de dos conflictos de aquí que son significativos de cómo a partir de esta evolución evidentemente los entes locales o las comunidades autónomas de España no son tontos saben que esto es lo que está pasando saben que se hacen normas sobre limitación de actividad comercial se las van a tumbar probablemente el Tribunal Constitucional por la lógica de la garantía de la medida de mercado etcétera y si no la Unión Europea entonces vamos al urbanismo ¿y qué es lo que tenemos ahora? a día de hoy tenemos por ejemplo en Valencia un plan que es el Patescoba que es el Plasio Territorial del Comercio de la Comunidad Valenciana que el nombre lo dice lo que quiere es ordenar la comunidad valenciana en la conclusión ahora hay una gran polémica porque las grandes empresas de la distribución comercial pues por ejemplo están luchando mucho porque dice que por encima de mil metros cuadrados junto a la licencia local se les paga también una licencia autonómica y la autonomía podrá valorar temas como la cuestión urbanística y territorial de la carga o el impacto que pueden hacer sobre infraestructuras o cuestiones afectar y entonces las grandes distribuidoras o medianas distribuidoras porque más de mil metros afecta a todos los supermercados lo que dicen Mercadona Consum y compañía es que los supermercados a día de hoy tienen como mínimo 1500 metros cuadrados 1800 incluso 2000 entonces ellos están pidiendo que esa licencia no sea por encima de mil la doble licencia sino que sea por encima de 2000 y esto está bloqueolíticamente por esta razón por una presión salvaje de estas compañías muy potentes en la comunidad valenciana algunas de ellas que no quieren esto en cambio están muy a favor de una limitación que es la limitación que incluye el plan de que no pueda haber grandes centros comerciales de más de 120.000 metros cuadrados todo el centro comercial 120.000 metros cuadrados es un mundo fija para que todos los centros comerciales actualmente existentes en la comunidad valenciana estén dentro de la norma el más grande el que tiene más extensión comercial es es paradójico porque no lo parece a lo mejor o es antiguo es un nuevo centro en la ciudad de Valencia que tiene unos 117.000 metros cuadrados útiles de actividad comercial entonces el límite está puesto para que todos entren pero ese límite que provoca que no pueda haber centros comerciales mayores que eso en el futuro Gran Turia que es el perdón Gran Turia Bonaire que está en Aldaya que es el segundo más grande está por encima de los 100.000 pero creo que son 105.000 una cosa así quiero decir si os fijáis son normas que regulan la actividad comercial pero todas ellas están estructuradas y si os vais al Paxeco es muy curioso a partir de la lógica urbanística a partir de la lógica de la planificación urbanística y estas justificaciones de por la carga de el impacto entonces el territorio hay que usarlo para que no es muy interesante y en concreto esto es el plan la lucha que hay por el plan a día de hoy la imposición de los 120.000 metros cuadrados si se aprobara lo que impedirá impedirá son parques comerciales futuros o centros comerciales futuros mayores cosa que beneficia a los ya instalados por lo cual los ya instalados en eso están a favor cosa que beneficia a las cadenas medianas de supermercados de distribución por lo cual respecto de eso Mercadona y tal sí que está a favor ¿quién no está a favor? quien quiere instalar un nuevo parque comercial un nuevo parque comercial que tendría previsiblemente más de esto que es Intu Mediterráneo que es una propuesta ha comprado los terrenos una gran empresa una gran multinacional británica para hacer un super parque en Paterna en el término municipal de Paterna en una partida que se llama Les Llomes que la tenéis ahí dibujada en verde debajo al sur tenéis una cosa en moradito en marrón o naranja que es un recorrido por Les Llomes que es una zona un espacio natural protegido y arriba al norte del espacio verde veis que hay un gran vial que es la pista de Muz la CB35 y además a la izquierda al oeste conecta con el bypass es una zona extraordinariamente bien comunicada al norte de la CB35 como veis además ya hay un gran centro comercial una gran zona comercial entonces en tu Mediterráneo lo que dices oiga mire usted desde una perspectiva de planificación no me diga que yo no puedo poner esto ahí en una zona con tanta infraestructura cuando además hay un centro comercial al lado además el Pachecova todavía no está aprobado con lo cual la limitación de los 120.000 de momento no rige ellos creo que quieren hacer 150.000 160.000 estamos hablando de un centro comercial enorme la Generalitat Valenciana este centro comercial no lo quiere no lo quiere porque entiende que siempre que se ajusta el equilibrio comercial es decir lo que la Unión Europea considera que la Generalitat Valenciana no tiene nada que decir porque eso es un tema que decide el mercado si a la gente le apetece más comprar en centros comerciales que en el comercio local pues que lo haga así es la lógica de la Unión Europea porque eso es que es más eficiente y que es mejor es un problema de mercado que se ajuste la demanda y la oferta pero la Generalitat Valenciana en el fondo atiende a valores de decir pues yo creo que esto desequilibra la metropolitana afecta todavía más al comercio local pero no lo pueden impedir por esas razones ¿qué razones se busca? de nuevo urbanísticas y muy de momento se ha rechazado la autorización porque hoy día que había una supercarga a los viales y que para poder instalarse ahí a partir de la planificación territorial de la Generalitat Valenciana el proyecto no estaba bien presentado porque tenía que hacer muchas más cosas en materia de viales y de garantía de que la carga sobre el territorio iba a ser adecuada pero sobre todo la Generalitat Valenciana lo que ha hecho es como sabe que eso es subsanar hay una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana que ha dicho que la Generalitat Valenciana lo argumenta mejor o esto no va y además la empresa en cualquier caso si hace más inversión y amplía viales y tal lo podría subsanar la clave aquí es la ambiental urbanístico ambiental y entonces el problema es que el Ayuntamiento en cuestión no quiere proteger ese terreno mientras que la Generalitat considera que aunque el terreno a lo mejor en sí mismo no tiene un gran valor en sí mismo como es la única zona de todo un término municipal de paterna y de toda la corona metropolitana de Valencia en la zona oeste que todavía no está urbanizada considera que el hecho de que sea la única zona no urbanizada le da un valor diferencial que justifica justificaría su protección pero el Ayuntamiento en cuestión no quiere el Ayuntamiento quiere el centro comercial entonces ¿qué ha hecho la Generalitat Valenciana? Medida urbanística ambiental y con esto acabo esto está en el extremo sureste como veis ahí en la puntita de un parque natural que es el parque natural del Turia que es un parque natural que tiene unos 10-15 años que fue hecho a partir de las zonas que habían quedado preservadas del Turia desde la ciudad de Valencia no empezaba en la ciudad de Valencia sino un poquito después a partir de Cuar hacia el y lo protegido son los bosques de ribera que quedan y las zonas boscosas y naturales que quedan pero veréis que hay zonas más amplias y zonas donde incluso se estrecha mucho porque hay zonas donde la zona urbana llega prácticamente hasta la ribera del río entonces es un parque natural digamos con una forma rara ¿por qué? porque se corresponde con lo que quedaba natural bueno pues en la zona de abajo final la puntita esta zona roja que tenéis luego ampliada ahí abajo la Generalitat quiere modificar el plan de ordenación de recursos naturales del parque pluvial del Turia y ampliar a esta zona de les diómez de Paterna el perímetro del parque natural lo cual ya impediría definitivamente es cierto que está conectado al parque natural es cierto que es una zona natural que queda la gran discusión aquí ¿cuál será? será si esto es arbitrario o no es decir si esta justificación es suficiente si los valores naturales justifican esta preservación pero si os fijáis ¿qué es lo que tiene que acabar haciendo la Generalitat Valenciana? recurrir al urbanismo Parsecova con medidas urbanísticas o aquí y al urbanismo apoyado en criterios ambientales para intentar en el fondo conseguir otros objetivos que son objetivos ambientales esta es la lucha jurídica que tenemos en estos momentos y creo que está en evolución lo hemos visto en que las tendencias europeas cada vez más aceptan estos valores con lo cual esta lucha y esta evolución nos va a dar en el futuro mucho que estudiar y os animo a todos vosotros a hacerlo y seguro que saben de aquí cosas muy chicas muchísimas gracias por vuestra atención muchas gracias Andrés muchísimas gracias ha sido super interesante